¡Suscríbete al canal! Dejadme en los comentarios como creéis que acabará En fin, a ver si luego os sorprende En fin, 1 vs 1 en PS4 Ambos obviamente con mando Y en fin, un placer, un buen esterece Y hasta ahora Muy buenas chavales, Hecaramelo y estamos en Rainbow Sexy Estamos con Miguelin, Miguelon Aquí estamos chicos Y estamos en un 1 vs 1 como veis En consola, vale, en PS4 Vamos a banear primero personajes En este caso voy a banear Que salí antes mucho tío No sé No sé, me he puesto nervioso tío Claro, tened en cuenta Aunque vosotros estéis viendo esto, hemos estado antes jugando 1 vs 1 Justo, hemos hecho 1 vs 1 en su canal Que por cierto Bueno, no sabemos cuándo vamos a subir estos vídeos Así que pues eso, os dejaré por aquí abajo el canal de Miguelin, Miguelon Ya pues vais viendo Vale, beta as, como de costumbre Tengo que decir que la partida de antes ha estado bastante interesante Así que os recomiendo verla Sí, de hecho Bueno, lo más seguro es que yo haya subido el 1 vs 1 antes que tú O sea que Lo tendréis que buscar por el channel Por the channel Vale, lesión Estaba claro, ¿no? Vale, ¿qué más has cogido antes? Vale En defensa Es que en defensa la verdad es que he cogido demasiadas cosas Sí Y realmente me ha matado No tú en sí, pero sí La habilidad o Bueno, pues creo Es que puede ser, puede ser Y no lo afirmo Que me haya matado una frost antes No lo sé No recuerdo hace mucho tiempo ya de eso Yo ahora tengo miedo, ¿sabes? Del Capkan, ese juguetón de antes Capkan ahí revoltoso Que sale por la gente ahí a cuchillo A machete A machete Vale, ataco Venga Vamos a ir con Vamos a cambiar, va A ver, se va para abajo Vaya, vaya Una finca con balas ilimitadas Yo por eso, por ejemplo Siempre me cojo el jackal por eso Porque es un personaje Que tiene muchísimas balas Y digo, ya que soy tan malo Pues me cojo un personaje Que tenga muchas balas Claro Alguna dale Claro, en el game En consola como falla más Que el de PC al final Rentan las armas con muchas balas O a escopeta Como tienes un ángulo así Bastante interesante para pegar Con que des dentro de ese círculo Claro, al final La finca, por ejemplo En PC ¿Se coge con el fusil O con la ligera, generalmente? Depende Con la El fusil Bueno, claro La LG Esperamos Te voy a dar Te voy a dar cualquiera Igual Ay, como sabía yo Que íbamos a tener A un juguetón De estos ¡Hombre! Ya que matar Nos mato Por lo menos que maten Mi trampa, ¿sabes? No, al final Está bien pensado Porque en los 1 vs 1 Cuanto más personajes De trampero y tal Tenga Sí Cuanto más obstáculos haya Más que perfecto Claro Mejor Vale Venga, venga Son a Al Bueno, al mejor No, al mejor 5 no Tampoco No sé El primero que llegue a Ya te veo aquí, amigo Ay, no me lo creo Te iba a decir un maldito ¿Sabes que no te has comido la trampa Porque has saltado por encima de la puerta? No, la rompí desde fuera Ah, la rompí La rompí al Al ir a entrar Me la disparé No te lo hubieras comido Porque has saltado por arriba Sí, de todas formas Exactamente Y la he puesto altura baja Por eso, chavales Nunca pongáis en puertas o ventanas Bueno, la ventana da igual Pero las puertas cerradas Siempre ponéis la altura del medio Si le ponéis la altura baja Pues adiós Vale, vale, vale También depende Como juegue En este caso tú sabes que yo juego Por el peña que abre del tirón También depende mucho Pero bueno Amigo, en la Rusia Dos rondas de 8 Hasta ahí Hasta los últimos segundos En la otra partida No Qué si drones Qué si no sé qué Digo Chachachach Claro, eso Juego mental Hay veces que droneo Otras veces que juego rumen Otras veces que También te digo una cosa En plan Llevas sin entrar por ahí O sea, no has entrado por ahí Yo creo que nunca Es más Estaba poniendo la trampa Y digo Es que creo que la voy a quitar De aquí La voy a poner a otro lado Digo No creo que se anime A subir por aquí Yo te veía subiendo arriba A poner la trampa Pues sí Es que encima Va todo el tío ahí Y todo He dicho antes Que juega más pausado Más Más tranquilito Más estilo consola No No, en consola También se puede jugar rápido Más generalmente Sí Pues sí No vamos a negarlo En fin Estaba justo En el momento De coger y tirarle La granada Bueno, que Realmente la he tirado Y salirle por la izquierda Estás abajo Supongo, ¿no? Te lo digo O no Sí, estás abajo Vamos, si quieres Yo voy directamente por abajo Porque estaba echando Un vistacito por arriba Visto que no he escuchado nada Pues por parante Yo creo que aquí renta más Ir de pie ¿Por qué? Porque la gente suele apuntar A la altura del pecho No apunta nunca A la altura de la cabeza O muy rara vez Aquí a los pies Es la vez darle los tobillos Sí, no La mayoría Apunta No sé Así, ¿eh? Pues no, está aquí Ah, sí, está aquí Y además con escopetilla Como me gustan No, 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 no No, no, no No, no, no Me has quedado Creo que a seis de vida Sí, sí, sí Hemos estado súper apurados Ahí Sí ¿Cómo me has dado, eh? Ay, justo en el hombro, tío Que me agachaba Tito ¿Te pego con el wallbang al principio? Eh, sí Me has dado un wallbang Vale Me has intuido que estaría en tú Sí, porque Digo, este ha abierto el agujerito aquí Para cuando yo pase Digo, pues mira Vamos a hacer como que Voy a entrar Él se asoma Y le pega en toda la napia Pero bueno Nice, nice Esto está de momento muy igualadito Muy, muy igualadito Sí, está molado Vamos a escoger algo diferente, va Algo que nadie se espera Vale Ay, con esa mierda Baja ahí, cabrón Bueno, vale Hombre, hostia La verdad es que es el perfecto counter para mí Pero bueno Sí Igual cambio Igual no, ¿verdad? Exacto Ah, vale Me he rayado Vale, vale Que llevamos dos rondas Es verdad Está en plan Digo ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado, tío? Vale A ver si noto la furia de Tachanka A ver ¿Tú crees que la vas a encontrar La furia de Tachanka o no? Sería súper yolo Pero estos paneles No me dan mucha Uy, ahí me has visto Fuera de aquí Fuera de aquí, bicho No sé Podría ser Podría ser Podría ser Que aún tuvieses a Tachanka Podría ser No sé No se sabe Tachanka siempre está con nosotros Vaya, vaya Capachao, eh Capachao, capachao No eres tan valiente ahora, eh Rompiendo mis cositas, eh Eso, vete, vete, vete No te quiero ver por aquí Pero sé que no te has ido Baja, lúper No te preocupes Sí, sí, sí Dispara, dispara Valente, dispara No me lo puedo creer La intuición Que te desplazarías para allá ¿Te he pegado ya, tío? Sí, sí Me has dado bastante Me has dado mucho Ya le he reventado, tío Te moverá para la izquierda ahora Lol Que, que lucky, tío That lucky, porro Joder, muchas veces prefiero Que me viajas a que no me veas, tío Sí, casi Yo tengo un máster en wallbangs, eh Te diré Se me dan bastante bien los wallbangs El caso Claro, yo me he pegado a la pared En plan, pero claro Me has dado antes de tiempo Ya está Muy buena, compañero Nice tracer No sé cuánto día te he quedado Pero te has quedado Súper tocado La verdad es que no me he fijado, eh Porque como ha sido todo tan fast Sí, tan, tan Tan suculento al mismo tiempo En mi uno versus uno Me has matado de wallbang Te debía uno, eh La verdad es que sí Pero yo creo que el mío Ha sido más descarado En plan, me dispara Deja de disparar Y empieza a disparar a la pared Y lo mato Aquí, como estamos en plena esto Pues más o menos se podría Sí, se puede intuir más fácilmente O sea, era bastante Obvio que ibas a mover Porque sería ilógico Que te hubieses movido para atrás Claro O incluso quedarme quieto Vamos, si hubiera quedado quieto Un mes algo Sí, igual sí Me imagino que ahora empiezas A jugar torrado En plan Sin moverte Para hacerme el lío Interesante Sí, sí, dispara 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 usted Enseñame ese drone Creí que no te esperarías Un spawn Y yo sabía que no me estabas esperando En la escalera Bueno, bueno Buen control Buen control Masterplay Buen control Mi tía tía, la verdad No, te lo digo en serio Mira Una cosa que me gusta mucho O sea, de PS4 Es que puedes ir Mucho más en sigilo Y despacio Que en consola O sea, que en PC Pero tal cual La gente me dice Carmelo, ¿a qué botón lo haces Para ir más lento? En plan, tío Dices que en consola no es así Digo, tío Es que en consola es mucho mejor Porque tienes el joystick Que puedes prácticamente Ponerlo perfectísimo, tío Exactamente O sea, incluyendo una miginina ya O sea, haces que te muevas Pero súper despacio Me parece una locura O es que el tema del fastpeak Me parece mucho mejor Hacerlos aquí en consola Que en PC Claro, pero de otra forma Tiene lo suyo Sí Para que en PC Es más agresivo Más Más YOLO, ¿no? Sí, para que me de sí Vale, vale Vale, vale Vamos, hermano Te hablas escogida Back Tú no eres mucho Bueno, sí Realmente sí que eres De cambiar de persona No, pero me refiero De ser elegido tal y cual Pero te digo Antes cuando has abierto La puerta Te lo prometo Digo, ¿cómo me está disparando? Digo, ¿ya has roto la puerta, tío? Tal cual, ¿eh? ¿No lo habías oído? No, no, no Vamos, la gente Lo ha repido de ver en el vídeo Escuchado y Yo creo que no se ha escuchado También es cierto Que estaba reforzando En el lado contrario Claro, igual Pero no sé Tan, tan, no sé ¿Estás abajo? No ¿Cómo estás abajo? Es prácticamente improbable Que estés ahí abajo Prácticamente Perfecto que esté abajo Un pulse Un poco me gusta El calvito ese Con los uno para uno No vale, no vale No, es que no vale No vale, no Altiviri No, que no hay ganas Vale 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 Que se ha hecho ahí La pro-estrat Si Tuca la mierda Deja eso ahí Ah, con escopeta No, con cebado Deja de balas, ¿no? No Hostia Uf, chaval Me la has liado Me la has liado Me la has liado Pero he rechido rápido Qué falso, tío No te había visto agachado, eh Me ha costado mazo Verte agachado Tío, te pego un cuchillazo Y no te he matado Me voy para la izquierda Ahí está ahí el El quiebro Te ha metido una cosa Digo, digo Tienen que quedar pocas balas Por muchas balas que me de Digo, se tienen que estar Acabando ya sin balas No te he matado O sea, no te he quitado Nada de vida con el C4L, tío Eh, no Se ha quedado corto Ha explotado en plan Como antes Del hueco, ¿sabes? Por muy corto Como hubiese quedado Estábamos ahí al lado O sea, bueno Es que claro No lo puede ser O sea, ha caído como antes del hueco Y yo estaba pegado en el hueco En la esquina Ah, vale Sí, en la esquina Vale, sí se ha cometido El impacto de la esquina Vale, vale No, pensaba que le había tirado Un pelín más para atrás de la esquina Pero no, no Si lo tiraba antes, nada Madre mía, con eco Ya estamos todos Si gano esta, no gano, ¿no? Automáticamente Porque hay que llegar a 5 puntos Ah, ¿por qué he cogido a este, tío? No, me acabo un tío Karma tengo sin karma Tengo Creo que nunca he cogido a este personaje aquí Lo lleva sin mirilla ahora Seguramente Yo defendía antes aquí Ya no lo sé Hostia, ya ves que no lo he pensado No, no pasa nada Me ha gustado, me ha gustado De todas maneras Ese Universo United me ha gustado Ahí yo intentando rushear Va a ser que no sabía en ningún momento Digo, ¿se va a quedar esperándome O va a estar rusheándome? No va a pushear ¿El sigue? Sí Estás o más a confirmarlo, ¿no? Sí, sí El dronecillo Pues evidentemente No tengo personalizado a la gente No lo tienes No Pero bueno Madre, madre Sí, si escuchas algo por ahí es mi perro ¿Qué quieres salir? Frodo, estate quieto Si quieres darme un segundo No, no te preocupes Sácanse que es un pesado Que luego está todo el rato Entrando y saliendo En los perros Ya sabes Al final tira a la casa No sé Pero no sé Cómo se utiliza De personas Vamos a ver A mí no me vaciles Te lo prometo ¿Qué dices que soy? ¿Cómo voy a ser ese? Menos mal que tengo a este señor Capachao, capachao Es que no sé cómo se utiliza, tío Yo lo que no me puedo querer Es que vayas con escudo Es que no lo tengo personalizado Te lo he dicho ¡No! No sé cómo se utiliza ¿Qué has hecho? Le he dado un botón que no era Uh, qué buena Tío Me he confundido el botón Y en vez de darle al botón de apuntar Le he dado al botón de poner el fuce, tío ¿Pero qué está haciendo? Te he visto hacer cosas raras con el escudo Me he puesto con el fuce en plan Para poner todo la tía en la frente, ¿sabes? Pero claro Por eso me da la vuelta Y digo Por lo menos me cubro un poco Mientras que La madre me pareo, tío Me ha pasado ya varias veces De querer hacer una cosa Y poner el fuce Vamos, la gente lo habrá podido ver en el vídeo Vale, antes he ido abajo, ¿verdad? Sí Sí Pero perdiste O sea que puedes repetir Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, ahora sí que sí Vale El Jager se me da fatal Yo creo que aquí en Play tendré No sé, horas cogidas con él No llegaré ni a los 10 minutos Yo creo que con el Jager Joder A ver, te voy a decir Que en Consuelta Pro Llevamos demasiado jugando Por ejemplo ¿Tú eres nivel cuánto aquí? 70 y algo, creo No llevaremos tampoco muchas horas ¿Quién me va a coger antes? Este, vale No me acordaba Vale, vale, vale Vale, vale, vale Yo creo que habrá que cambiar de personaje Porque un Glass aquí Sabiendo que puede elegir abajo No creo que sea la mejor opción La verdad Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que no estás abajo Bueno El caso es que sí que tú Ya sabes Se me dan bastante bien los juegos metales Otra vez será, compañero Otra vez será El caso es que igual Tendremos que haber puesto menos tiempo Porque 3 minutos en plan 1 vs 1 Están con 2 No tengo tiempo a hacer estrategia Bueno, sí Venga, venga Vete para arriba No te preocupes Vale Una LMG Diría que Rosa Vale Maldito Castle ¿Qué te vas a dronear? Pesado ¿Siniste dronando? Ah, no Mira No hagas nada Que a ver que te escucho hacer esto Tengo que estar con el drone A ver Minuto y medio Ahora sí Ay, mira, he atacado Palabra Oh, qué buena la es esa, tío Ahí entré rápido Muy buena Capo, esto es una carga Ah, no una granada Vale Nada, piñita y rápido El cabrón va todo rato asisteado Pero el mapa Claro Pero estaba escuchando el De todos los lentes que se estaba moviendo Hijo Perra Sí, pero realmente es un poco absurdo Porque O sea Es obvio por dónde voy a entrar ahora mismo Yo creo O sea Digo yo que lo intuías En plan A ver si Estabas Claro, vamos a ver Si he visto la La explosión Sí Conociéndote No sé si vas a rusar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué mismo te pega 2 minutos Campeando una puerta A que salga O te mismo te pega 2 minutos Y lo rusías Vale Pero aquí Le digo La has hecho muy bien La has hecho muy bien El juego mental ahí Al final En el 1 para 1 Lo que no puedes hacer Es reciclarte Porque Al final El otro te pilla Claro, como en este caso Vamos a coger los dos Los mismos personajes Pero luego vamos a cambiar Así que siempre hacemos bien Al final te pillan Como Vale, en esta ronda Si ganas Ganaste Este duelo 1 versus 1 En PS4 Ya me has puesto nervioso Yo que estaba tranquilo Jugando La presión ahora Pues creo que vamos Casi Lo igual que antes Solo que antes Antes tampoco Igual te has remantado Como 5 rondas O 4 Si No sé yo Ya no me acuerdo 1-3 me parece Si, si Puede ser Puede ser Va a ser de punto Vaya Pues él no ha cambiado Y yo puede ser que tampoco Y yo tampoco Se ha arriesgado Pero podría hacerlo Vamos Si vas a salir por la puerta principal No te preocupes Yo no vivo por ahí Seguro Si Tiene el resto Mi hue Dejame ganar Salsa no hay algo No ¿Dónde estás? Ratición Que estás con el nuevo meta De que había un punto Me parece realmente extraño Porque no te veo en ningún lado Tío ¿Qué cojones? Estoy romeando Tío Seguro que no estás Troneando No sé Me parece bastante raro Tío Seguro que sabes Donde estoy Estás vacilándome Estás vacilándome Tienes la cosa No se detenga Ni mide atrás Joder Es que No Vale Corre 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 Menos mal Ahora te campé Y ya está Que cabrón Que te habías metido A la derecha Como te lo has jocado Tío Te vas a tener los huevos Y vamos Pegas al culo Madre mía Hostia ¿Sabes qué pasa? Cuando me estabas piqueando Es que eso Claro El rehén no estaba muy pensado Cuando me estabas piqueando Asomaba solo el rehén Tío Y yo ¿Qué cojones? Pero me daba Me daba De todas maneras Ah te he dado Joder Me ponía menos 5 Menos 5 Y yo Tengo que parar Porque voy a matar Al puto rehén Cuando me has tirado La granada Digo Estoy muertísimo Digo Estoy muertísimo Vale pues Todo o nada Joder Estoy nervioso Aquí tenía otro momento En el momento que he disparado Con la escopeta Yo pensaba que Bueno tú pensabas Que estaba fuera Cuando me pillaré Porque estaba dando Como muchas vueltas Y luego ya Cuando he disparado Desde dentro Así como en plan Hostias Vale 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 chavales Todo o nada Venga chavales Un buen like Desde ya Obviamente un like Se agradece Si queréis más retitos Como estos Pero en una plataforma Que no es la mía Pues perfecto Por ejemplo En PC Ya estamos más que acostumbrados Y como que No deja de ser lo mismo Siempre ¿Sabes? Vale ¿Será posible que te he pineado La primera vez Te apuesto que te había detectado Cuando salió Sí Pues no me había marcado Quién era Si no te había visto bien Pues la segunda Yo sí que me ha puesto No creo No lo sé No lo sé En la segunda Ya sí que sí Desde la puerta Pues ya sabéis Chicos Si queréis que me traiga Caramelo aquí A PS4 Hagamos aquí Un Rostupatata Aquí en PS4 Rostupatata Rostuponiato Boniato 3 Vale Lo tenemos que esperar Al menos un minutito Hasta que Miguel entre Y que venga todo despacito Sisteado Sin hacer ruido Vale Capaz eres de estar rumbeando No Deja de romper mis mierdas No No te has muerto Tío No te has muerto Tú sí No puede ser verdad Tío No puede ser verdad Mira que te pega en el pecho Y no has muerto Tío No sé Madre mía La historia se repite No sé si con el mismo personaje Pero En fin chavales Le he dicho Un placer Si queréis más Uno versus uno O más vídeos con Mikul y Mikulón Pues ya sabéis Dejadlo en la caja de comentarios Vueles el Ece Y Mikulón ¿Algo que decir compañero? Nada Ha sido un placer estar por aquí Así me gusta Bueno nos vemos Un placer Nos vemos la próxima Adiós Su link abajo en la descripción Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.